muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon master ex en el canal tenemos semana número 2 bien de sino pero esta vez ya como es la segunda ya tenemos por fin ya el modo elite correcto nos queda hacer tres tipos bien la semana pasada bien en una semana no se olviden pueden hacer 15 tipos y hoy día de hoy ya a partir de hoy vamos a poder hacer los otros tres tipos restantes bien si hicieron exactamente igual que yo hice les debió haber quedado el tipo tierra el tipo veneno y el tipo hielo correcto entonces solamente lo único que tendrían que hacer es ir contra gaia bien esto vamos a obviarlo por el momento y utilizar este equipo bien con este equipo pueden derrotar a gaia y obtener el emblema de los 18 diferentes tipos de pokemon y de esa forma desbloquear aquí está el botoncito del modo elite bien entonces una vez hecho eso ya tendrá el hall de la fama bien por segunda vez y por lo tanto tendrás ya las 18 piezas del emblema bien ahora si empecemos modo élite bien nos dice en primera ronda infligo a tus oponentes todos los problemas y cambios de estados que puedas eso quiere decir que al menos yo voy a ir en tipo hielo porque voy a congelar bien vamos a ir contra gaia y estos van a ser los 2000 tips bien los 2000 puntos de daño físico reducción especial aquí tenemos ofensivo defensivo obviamente no vamos a coger así que esto tiene que estar desactivado bien aquí se los dejo como siempre ya saben le toman un screenshot o lo ponen en un blog de notas o no se ahí tienen los 2000 puntitos y este va a ser el equipo bien tenemos aquí el orden va a ser así bien para que le peguen vamos a hacerlo así me gusta siempre tenerlo en este orden así bien así va a ser el equipo que vamos a utilizar vamos a tener muchísimo cuidado porque este equipo utiliza tormenta arena bien y eso es muy jodido vamos a llevar aquí defensa física bien con esto vamos a aumentar la defensa es cierto que es poquito pero vamos a depender también de qué tanto se recete el tema de dónde está del ya sabía yo bien esto va a ser también de que nuestro cubre haga crítico asegurado bien inmunidad de golpes críticos tenemos aquí el tema de la posición muy muy pero muy muy importante bien aquí el tablero ya se los dejo aquí también es free to play y quieren también es free to play vamos a utilizar rugidos de guerra para reducir la mayor cantidad de ataque que tenga el enemigo el mojaja para completar el tema de crítico aunque quizás bien no tengamos que hacerlo poner no igual vamos a tener que hacer porque para aumentarnos el ataque especial bien crítico impulsor más 2 y aquí me equivoqué el tablero enfocado en congelar bien en congelar 30 por ciento de congelar con el mundo gélido que es lo que vamos a estar espameando y vi que lo tenemos en modo ex la vamos a tener obviamente para aumentarnos todas las estadísticas sin más 2 el tema de la posición el tema de el retroceso con placas bien inmunidad a golpes críticos supos que su tablero enfocado en pociones y también el tema del placaje para retroceder bien hay un 30 por ciento de retroceder hay un 30 por ciento de congelar bien así que vamos para allá vamos a empezar reduciendo estadísticas debiendo la defensa y placaje para evitar que nos hagan mucho un poco de daño bien no pudimos retrocederlo perfecto vamos ahora vamos a intentar meternos curación vamos aumentando las estadísticas con esto curamos ahí vi y vamos aumentarnos como les digo las estadísticas a todos vamos a curar también así a zamacenta para evitar cualquier problema placaje importante el placaje no no ayudo allí el placaje no retrocedimos nada vamos a volver a curar vamos a volver a curar aumentamos estadísticas bien bien ahí hemos curado a zamacenta perdón ahí vi así con la posición vamos a cuidar también aquí a éste tenemos que congelar congelar lo perdimos ahora aquí va a ser todo cuestión de congelar o de retroceder bien bien lo retrocedimos y victoria creo yo victoria ahí está bien hace mucho daño si se dan cuenta aquí la clave tener poción bien aquí tuvimos cuatro cuatro pociones con probabilidad también que se que se reseteara bien como les decía importante el tema del retroceso con cualquier Pokémon bien en este caso con Eevee hay Pokémon que tienen incluso más porcentaje de retroceso muy importante porque te puede salvar bien y también congelar en este caso con Kyurem bien así que vamos a pasar al siguiente cuando tenemos los primeros 2000 puntos en esta nueva liga ahora para la segunda ronda dice campos infinitos bien ese es en resumen todos los campos que podamos colocar no van a perder durabilidad bien vamos a ir con el tipo eléctrico de acuerdo porque no tengo atornados para el tipo volador y si bien tengo el campo psíquico para el tipo psíquico realmente los psíquicos están súper rotos así que no es necesario en cambio yo creo que el eléctrico sí lo necesita bien así que vamos a ir por el eléctrico y estos van a ser los dos tips ahora una cosita importante para este combate bien para este combate te dicen que pegues en especial el único pokemon especial que tengo eléctrico yo es Raycho Alola bien y ya lo he probado muchísimas veces bien ya lo he probado muchísimas veces para este combate yo se los comenté la semana pasada yo siento que la liga de Fino es la más difícil de todas de acuerdo la primera vez que hicimos la semana pasada si bien eran los 18 tipos sentí que no era tan sencillo como hacer los 18 tipos en otros en otras ligas en otras regiones y lo mismo me está pasando aquí en el modo elite bien si bien eso no lo he sentido en el tipo hielo en el tipo eléctrico lo he sentido bastante con este pokemon de aquí este creo que se llama Vespiquin es muy brutal muy muy brutal aunque también puede ser de que sea porque no tengo al mejor pegador ataque especial eléctrico en el juego que es eléctrico y que es de temporada que va a volver a en diciembre en enero del próximo año de acuerdo así que bien a ver estos van a ser los puntos bien lo normal sería que lo tengamos así bien pero como vamos a pegar en físico entonces vamos a tener que hacerlo al revés bien nosotros vamos a hacerlo como no nos lo recomienda bien porque con Ray Cholola la verdad es que se me hace muy muy difícil ahí les estoy dejando los tips bien para que copien y estos son los últimos con esto tendremos 4000 y este va a ser el equipo bien un equipo realmente que sinceramente no pensé que iba a poder combinar aquí a Blue con el resto pero necesitamos defensa especial recuerdo porque te mete un compi muy muy poderoso bien y el problema es que después todos pegan en especial pero también y el compi pegan en físico entonces es muy jodido realmente sobrevivir aquí bien es muy jodido muy muy jodido al menos en mi caso yo tengo a Blue bien que fue el personaje que canjeé con la calle Victoria así que si aún no has hecho la calle Victoria anda terminalo porque te regalan a Blue a Red o a Green bien a uno de los tres te lo vas a regalar a uno de esos tres de acuerdo Blastos ya lo tengo en modo X me he sentido en la obligación de apenas lo tenía en nivel 1 hasta hace unos minutos lo tenía en nivel 1 lo he tenido que subir en el 140 le he tenido que dar potenciadores lo he tenido que subir a X para poder poderme sentirme seguro en este combate porque realmente ha sido muy muy difícil para mi en unidad de golpes críticos su tablero lo tenemos a uno de cinco probablemente muchos de ustedes ya lo tengan a tres de cinco así que no hay muchas cosas que yo les pueda decir bien vamos a estar metiéndonos mucha defensa vamos a estar poniéndonos aquí el tema del crítico y la barra algo importante es que la barra cuenta como un campo de acuerdo entonces va a ser infinito bien así que aprovechen eso después tenemos a Zekron con 2 de 5 bien 2 de 5 importante esto bien con 2 de 5 ya que le damos un poquito más de potenciadores bien y el tema de este de acá ataque de fulgor 30% de recuperar una barrita es importante porque el tema de la velocidad ya saben para intentar golpear mucho 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 más rápido y por último tenemos a Luz Rey con una unidad de golpes críticos vamos a estar spameando full colmillo rayo el resto no me interesa bueno campo eléctrico si la primera vez y después full colmillo rayo porque es muy importante que los enemigos no hagan prácticamente nada bien porque son muy peligrosos muy muy peligrosos así que vamos allá vamos a empezar con los buffos bien la defensa no olviden muy muy importante ponemos aquí el campo lo bueno es que vamos a estar aumentando las estadísticas gracias a que le están pegando a Blastoise aquí vamos a meternos ya al compi perfecto ya vamos a empezar a pegar con ataque full gol y toda la cosa lo bueno aquí es que más defensa bien vamos a meternos más probabilidad de crítico muy importante hacer todo esto lo más rápido posible para tener el próximo el próximo ex ¿de acuerdo? ahí tenemos ahora esperemos que no sea crítico obviamente porque si no nos chinga perfecto aquí viene el compi perfecto ataque fulgor con esto nos aumentamos las defensas no lo pudimos hacer retroceder lo hemos confundido no no valió pero como tenemos el aguante bien muy bien están perdiendo el tiempo poniéndose esas pendejadas no falla el cabrón está confundido está paralizado igual no falla perdimos a nuestro hermoso hermoso muy bien lo retrocedimos pero aquí si viene el compi bien así que deberíamos acabar al menos con un lateral al menos con uno ven el del medio tiene muchísima muchísima vida un golpe un golpe más un golpe más en serio fallaste en serio perfecto victoria gente victoria esto de una vez les digo esto no es por secron bien esta victoria no ha sido por tener secron 2 de 5 porque si le dio un caramelo bien no ha sido por eso ha sido por tener en modo ex a blastos bien si a alguien le debo yo esta victoria ha sido a blastos ex bien así que lo he tenido guardado por muchísimo tiempo y por fin el día de hoy me ha servido tenerlo bien aquí otra vez tiene los puntos y vamos a pasar ya al tercero que espero que sea mucho mucho más fácil ahora vamos a pasar a la tercera ronda que es lo que nos dicen que aprovechemos la reducción del daño físico es decir pega con especial aquí ya pueden ir tanto con volador como con psíquico porque bueno creo que los pokémons más interesantes en este caso serían especiales bien vamos a ir con el tipo psíquico para intentar reventar rapidísimo vamos a intentarlo porque ya con este tema de sino ya realmente superan muchísimo mis expectativas a ver vamos a hacer esto de aquí vamos a ir a la full fuerza bruta bien pero con daño especial así que estos van a ser los tips los que siguen el canal ya saben que porque vamos a utilizar para pegar pero al final del video vamos a ver variantes aquí está tenemos este equipo alola por así decirlo tenemos a kiawe y a marro guac bien 2 de 5 tenemos inmunidad de golpes críticos el tema de la poción cita bien ya saben esto para el tema del crítico después tenemos como pegadora principal a necro algún día la haré ex bien esta semana le tocó a blastoys no sé si le voy a dar ex a otro pokémon más realmente y tenemos aquí el tablero pobre de acuerdo 1 de 5 por último tenemos a muy serna creo que le debería dar inmunidad a golpes críticos pero ya veremos siempre digo eso todas las semanas vamos a utilizar el campo psíquico vamos a utilizar el primer paso a la victoria vamos a estar espameando poder reservas si es que llegamos a pegar con ella porque a veces es importante utilizar poder reserva pero a veces no hay tiempo y necrozma consumo obviamente la prioridad es que necrozma haga lacer prisma si es que sobran barros recién ahí entra mucha arma si no no así que vamos a ver vamos a empezar aquí con esto con esto y con esto vamos aquí a aumentarnos las cositas wow pega muy pero muy muy duro muy duro ya me asusté vamos a meter otro campo psíquico por si acaso ya me asusté no creo que lo derrote de una bien perfecto por el momento todo bien muy bien no pegan muy duro me ha quemado el hijo de su madre y ya ganamos bien vamos a ver si lo ganamos con poder reserva poder reserva ha ganado por creo que es la primera vez en video desde que tengo necrozma que mucher nos da la victoria bien creo que esta vez ha sido la primera vez si no para que tenga mejor memoria y me lo recuerda bien muy importante a lo que he visto aquí lastimosamente ya no tengo más orbes ya tengo el máximo de orbes así que por eso me está avisando bien muy importante aquí tenga mucho cuidado con el primer golpe de acuerdo porque prácticamente casi casi que one shot a marro bien y si mal no recuerdo lo tengo nivel 140 así que tenga mucho cuidado habría que estar subiéndose la defensa física así es que no tienen a necrozma bien aquí les dejo los puntitos que ya serían 6.000 bien así que vamos por los 8.000 cuarta ronda chicos vamos a ir contra delos lo que nos dice es proteja tus compis para que el oponente no los debilite cada vez que perdamos o el enemigo pierda un pokemon va a perder el stat en el caso del enemigo no porque le vamos a colocar inmunidad a que no se le bajen las estadísticas y lo único jodido vamos a hacer nosotros pero bueno este van a ser los puntos como vamos a jugar en especial vamos a mantenerlo exactamente igual que lo de necrozma así que lo vamos a pasar rapidito bien esos son exactamente los mismos puntos de necrozma así que sí que vamos a ir a lo bruto en ataque especial bien y aquí está el equipito de acuerdo tenemos estamos trayendo a dos eggs bien a dos eggs a Swanna que es free to play a Pidgeot que es semi free to play por fin le he dado el eggs así es esta semana me he sentido obligado a darle a dos de mis pokémons el next porque sinceramente sí siento que la liga de sino está fuerte me imagino que cuando después agreguen las otras que restan va a ser incluso más difícil pero bueno ya se verá en ese momento bien Swanna inmunidad de golpes críticos lo tenemos en next para la doble determinación bien tenemos el retroceso importante el tema del retroceso en este combate bien incluso te recomiendan que hagas bastante retroceso después tenemos a Pidgeot con crítico impulsor más dos bien cuatro de cinco y un tablero enfocado en el compi bien vamos a pegar bastante bastante duro con el compi aquí a ver así aquí es interesante porque aumentamos la precisión que necesitamos eso para pegar más duro pero también aumentamos la evasión importante el tema de elevación porque hacen bajante en algún momento del combate van a empezar a hacer movimientos en área y eso no vamos a querer después tenemos a Zuelu bien que por fin lo tengo tres de cinco inmunidad de golpes críticos bien nos va a dar crítico nos va a dar ataque especial también para nuestro poke importante aquí es que con el compi regenera bien 20% de vida para todo el equipo así que realmente se pone bastante interesante un muy buen candidato para tenerlo en ex bien porque el tema de que estés utilizando esto y encima te cures es bastante interesante y en navarras también aquí y tenemos para recuperar el tema del vuelo bien hasta un 50% así que vamos a ver qué tal vamos a empezar subiéndonos la evasión por si acaso un poquito de crítico muy bien ahí se nos acaba vamos con el crítico ahora y ya nos viene el compi y los vamos a curar también y vamos a estar spameando tajo aéreo de acuerdo para el exacto para eso para el tema del retroceso como les decía ahora se nos viene el compi aquí viene el primer compi que veo en ex de Pidgeot vamos a pegar en área ya saben por ser el tipo ex perfecto esto es que esto es otra cosa o sea tenerlo en ex realmente es otra cosa vamos a seguir ahí golpeando perfecto lo aguantamos nos ponemos el tema del crítico pega muy duro bien muy muy duro aquí tenemos que apostar por el retroceso y ahí está victoria victoria chicos super super recomendadísimo subir a ex a Pidgeot bien o sea prioridad suana bien prioridad suana y después a Pidgeot de acuerdo si ya tienen a uno de los dos en modo ex súbanse el otro realmente hacen el combate otra 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 cosa bien a suana yo sé que es muy buena pero nunca había subido obviamente a Pidgeot esta semana ha tocado subirle también a él a modo ex y realmente los resultados como verán son muy pero muy muy buenos bien entonces lo vas a pasar ya a la campeona bien por los 10.000 puntos bueno chicos vamos a llegar ya contra la campeona para terminar el modo elite te dice reduce las características tus oponentes para ganar en nuestro caso no vamos a utilizar sabotaje bien vamos a ir a lo bruto y bueno el problema es que aquí te dicen pues este escoge ¿no? la verdad es que no veo alguno interesante un oso que sea wow así que lo que vamos a hacer es utilizar los campos beneficiosos bien para que sean infinitos bien ahora si van a jugar por ejemplo con Stal es decir veneno obviamente van a escoger el primero ¿no? el de aquí a no ser que vayan a pegar en especial pueden ir en este de aquí este de acá no les recomiendo realmente así que vamos a probar con el campo esto va a ser esto estaba así bien ahora lo vamos a pasar así porque vamos a pegar en físico después es exactamente lo mismo que hemos estado utilizando en los últimos dos combates bien ahí les dejo y ahora vamos a ver el equipo aquí está bien es un equipo me parece un equipo realmente random que he armado sinceramente porque no sé a qué nos vamos a enfrentar realmente bien es cierto que acá hay dos debilidades bien no son sus movimientos principales por suerte eso sí aparte que en este equipo vamos a tener bastante bastante defensa bien tenemos a Lilia la mejor curadora de todo el juego de acuerdo así que espero que la tengan si no pongan a cualquier Pokémon que tenga poción por ejemplo bien inmunidad a golpes críticos tenemos poción tenemos defensa especial a tope que la vamos a hacer con el Togepi también hora del té esta cosa nos va a colocar bastantes bastantes cositas bien bastantes cositas pero aquí entre estas cosas se pueden colocar cositas a favor nuestra de forma infinita gracias al tema de los campos infinitos que es la regla que estamos escogiendo así que habrá que estar atento a eso bien un tablero bastante básico porque lo tenemos a 1 de 5 después tenemos a Sirfech bien crítico impulsor más 2 vamos a estar pegando con asalto estelar obviamente vamos a subirnos el ataque con esto vamos a subirnos la velocidad también bien como lo tenemos a 3 de 5 significa que le hemos activado los 5 potenciadores de compi no olvidar también de que mientras tenemos esto de crítico fácil así que hay una probabilidad alta bien alta de pegarle en crítico el compi y también esto de acá que cada vez que peguemos crítico bien hay una 30% de subirnos el ataque por si es que esto obviamente estos 4 no es suficiente bien por último tenemos a togepi que nos va a dar el crítico asegurado nos va a aumentar la precisión lo cual es muy importante y nos va a aumentar tanto la defensa física como la defensa especial tenemos poción y tenemos metrónomo que cuesta solo una barrita lo bueno también de poltree es que con una barrita de impresionar tenemos a chance de retroceder bien vamos a ir bien vamos a ir de frente con al ataque bien por acá por aquí por acá perfecto ven ahí ya se nos van activando cositas ahora vamos con la velocidad ahora vamos a ir con el perfecto perfectísimo ahorita vamos a ir con el compi ahí nos furamos perfecto ahí metimos el impresionar nos bajamos aunque me doy cuenta lo que no me gusta es que nos baja todas las estadísticas eso no me gusta para nada vamos a pegar con el pato vamos pato perfecto el pato nos baja más velocidad no me gusta como les digo eso de ese tema vamos a meternos aquí una defensa especial x vamos 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 a meternos un impresionar se viene el segundo compi tenemos mucha defensa defensa especial como ven no nos va a hacer mucho vamos con el siguiente compi se acabó crítico por más que se ponga eso realmente no creo que nos haga mucho y con eso se terminó se terminó listo realmente muy feliz con el pato muy muy feliz con el pato pero yo creo que aquí el pokemon que hizo la gran la gran diferencia ha sido Lilia nos ha metido esos dos campos de reducción de ataque físico y reducción de ataque especial o sea encima que teníamos las defensas a más 6 bien esa es a Togepi una bestia una absoluta bestia Lilia como soporte y el pato obviamente yo realmente tengo muy poca experiencia con el pato creo que esta es la segunda vez que lo uso la primera vez que lo usé no lo pude gozar tanto porque el tipo se colocaba inmunidad a golpes críticos lo cual obviamente hace que el pato no pegue nada casi nada o sea si pega pero no tanto no como han visto ahorita que hace los golpes de 7000 y después de 12000 y toda la baila salimos campeones tenemos los 10.000 puntos para los que son nuevos solamente les debe interesar conseguir 3900 puntos el resto son premios extra que se agradecen pero no son vitales para la progresión del juego punto número 2 vamos a ver los equipos y opciones que podemos tener bien ronda número 1 yo creo que más free to play es que esto imposible bien lo único que no podrían obtener digamos de forma sencilla es Eevee pero lo tenemos en los tickets así que espero que les toque muchas copias de Eevee bien ronda número 2 este si yo lo creo un poquito más jodido bien porque porque como les decía estuve probando con Ray Chualola y realmente es difícil es difícil ahora si tienes de repente a Blastoise tienes también al perrito este eléctrico y encima tienes a Ray Chualola con varios intentos lo puedes hacer bien con varios intentos lo puedes lograr porque realmente el Pokémon que hace la diferencia es Blastoise no es Sekrom bien es Blastoise así que si quieres copiar esta estrategia puedes cambiar a Ray Chualola y probar 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 hasta que le ganes porque si se puede bien si se puede ahora si tienes de repente a Blastoise 3 de 5 mucho mejor el mío es 1 de 5 bien y obviamente la forma fácil de ganar es simplemente poner a Electrival y listo no vas a tener ningún problema bien el mejor Pokémon a utilizar para esta Stage es Electrival pero como yo no lo tengo entonces tengo que optar por otras cositas ronda número 3 ustedes ya vieron que con este equipo es súper 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 fácil obviamente no todos tienen a Necrozma así que opciones siempre vamos a tener por ejemplo a Mewtwo bien Mega Mewtwo muy muy potente de repente no lo quieres utilizar y tienes a otros Pokémon que has obtenido Latias por ejemplo muy buena para este combate bien en el sistema del psíquico hay opciones bien hay opciones ronda número 4 también yo creo que es un equipo bastante entre comillas free to play bien Swanna te lo regalan el Pegaso está en tickets así que lo puedes obtener por tickets yo lo saqué en realidad por tickets bien y después espillo también está por tickets entonces son Pokémon bastante bastante accesibles ronda número 5 el pato el pato está en tickets bien así que es bastante accesible bien yo creo que les recomiendo el pato les recomiendo el pato ahora si de repente tienes a el poderoso que el deo que esa temporada es que salió el año pasado este año tiene que volver y este año le voy a lanzar a ese a ese pony bien es el mejor luchador del juego bien segundo yo diría que es el pato entonces si tienen al pato utilicenlo aquí simplemente si aún no lo han subido ex súbanlo porque realmente los resultados son muy pero muy buenos ahora les decía que el que hizo la magia aquí fue Lilia soporte en reemplazo de Lilia que es lo que puede ir o de lo que no tengo a Togepi tampoco bueno yo les recomendaría que se coloquen a sus mejores defensores bien tanto que te dé defensa física que te dé defensa especial y pociones bien esos son los que van a hacer que el pato sobreviva y de esa forma el pato les va a ganar el combate bien importante acá el tema de los soportes sin nada más que decir espero que el video les haya gustado mucho más que les haya servido para derrotar a uno que otro boss bien y nada más sin nada más gente deja tu comentario suscríbete al Discord bien que tenemos allí cojitas para hablar del Poké del Dokkan de Naruto de Dragon Ball de lo que sea así que sin más me despido y hasta la próxima